Estimados compañeros de Argentina, buenas tardes o buenos días. Hoy es para hablar un poco de las guías últimas de neumonitis por hipersensibilidad que se han publicado el día 1 de agosto de este año en el American Review. Como veis, estos son los autores que participamos en este estudio, que fuimos al final 42 autores seleccionados por el Ganesh Ragú específicamente y que se publicó, como digo, en agosto. ¿Cómo es la dinámica de hacer unas guías? Quizá pueda ser tener algún interés. Primero de todo, se escogen los autores y después, desde el staff del ATS, se hace una revisión exhaustiva de la literatura, de todas las publicaciones sobre neumonitis. Se nos mandó y nosotros contribuimos con algunas otras que a lo mejor no habían estado seleccionadas. A partir de aquí, se hizo el primer congreso en Dallas, donde allí discutimos un poco ya el esbozo primero que se hizo de las guías los autores principales. Ahí estuvimos todo el día discutiendo y de ahí se sacó, se extrajo un manuscrito borrador que se nos mandó varias veces a los autores. Nosotros íbamos contribuyendo con lo que nos parecía que era posible ponerlo. Después de todos estos meses, hicimos otro congreso, otra reunión en Boston, donde también todo el día discutimos y acabamos de poner los puntos sobre las IES, sobre todos los temas que habíamos discutido durante todo este tiempo. Al acabar este día de reunión, se redactó un prefinal manuscrito y aún se nos dio oportunidad para volver a hacer nuestras rectificaciones o nuestras contribuciones. Finalmente ya, una vez el manuscrito definitivo, se mandó a la ATS y la ATS, o al American Journal, quiero decir, y el American Journal lo mandó a los revisores que eran expertos que no habían participado en la redacción de las guías. Ya sabéis, después aquello de las contestaciones point by point o todo aquello tan pesado y finalmente se quedó el manuscrito definitivo y se ha publicado, como digo, se aceptó y se publicó el día 1 de agosto. Bueno, ¿qué definición se adoptó? No varía mucho, más o menos, de la que sabemos todos, ¿no? Pero hay una cuestión, yo creo, fundamental, es que se decidió hacer solamente dos tipos de neumonitis. Se suprimió la forma subaguda y nos hemos quedado con la forma inflamatoria o no fibrótica y la forma fibrótica per se, ¿no? O sea, que solamente hay dos formas de neumonitis. Y entonces la definición dice que la neumonitis es una enfermedad inflamatoria o no fibrótica y o fibrótica que afecta al tejido pulmonar y también a los bronquiolos, como sabemos, que es el resultado de una reacción inmune, que después veremos, provocada por un antígeno inhalado y que a veces no lo encontramos, muchas veces no se encuentra la causa, ¿no? Y que se produce en individuos que son genéticamente susceptibles de tener la enfermedad. Bueno, ¿qué síntomas tiene? Pues ahí sí que lógicamente no ha variado, ¿no? Lo típico de la disna, disna de esfuerzo, tos, tos de filla, fiebre o febrícula. La escultación, pues si está en la forma ya muy avanzada, podemos encontrar crepitantes y si es la forma, bueno, tanto avanzada como no, muchas veces podemos encontrar lo que se llaman los chirping rails, que son estos estertores o sibilantes meso-inspiratorios, piantes, ya descritos por Lenec desde hace 200 años en las bronquiolitis, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho que las hemos dividido en forma no fibrótica, que es esta típica con mosaico, ¿no?, en el tag, o la forma esta que es dudosa, ¿no?, que es un, digamos, un vidrio esmerilado más denso, como la fotografía del medio, ¿no?, que sería la forma seguramente no fibrótica, también con áreas hiperlucentes, y finalmente la forma fibrótica con panal, etc., etc., que ya conocemos, que ya será más fácil de decir qué es fibrótica. Bueno, en la publicación figuran estos escáneres, estos tags de alta resolución, y como veis, en la figura A sería la forma nodulillar, ¿no?, nodulillar muy, muy, muy difusa, de la forma no fibrótica aguda, o en B, que es lo mismo, pero un poco con las imágenes ya en vidrio esmerilado, y formas hiperlucentes, ¿no?, o sea, que forma aquel típico mosaico, como también se ve en la figura C, que es una forma expiratoria, por lo tanto está un poco más exagerada. En la D, lo que se ven, y es interesante, son estas formas de quistes, ¿no?, y es la forma quística, ¿no?, que a veces es difícil de distinguir de otras enfermedades, como la linfangioleomio-miomatosis, ¿no?, pero de tanto en cuanto, excepcionalmente se ve, y vale la pena recordarlo. La forma E, bueno, se ve aquí al pulmón derecho, esta pequeña bronquiectasia, en las periferías, una forma reticular, menos aparente, ¿no? Lo mismo en la figura F, en donde ella se ve también en forma expiratoria, se ve también zonas, más zonas, un poco más hiperclaras, que se ve el mosaico mejor. En la forma G se ve la típica forma con fibrosis pulmonar, periférica, con panal, lo mismo en la H, en donde aquí estas pequeñas formas en panal están paracardíacas, algunas de ellas, ¿no?, que se ve un poquitín curioso, justo al lado del corazón. Y la I, que es la que hemos enseñado antes también, que es esta forma de, entre neumonitis no fibrosa y fibrosa, con el vidrio esmerilado denso, y algunas formas hiperclares, ¿no? Esta, la figura 2, que también presentamos en el estudio, es lo que se llama the head cheese, que es de cabeza de queso, ¿no?, que es una expresión que la verdad que no le veo mucho la relación. Lo que se trata es de ver que hay tres patrones en una radiografía. Uno, el patrón pulmón normal, otro, patrón de envidio esmerilado, y otro, patrón hiperlucente. Bueno, en cuanto a la anatomía patológica, que después todavía repasaremos, lo que se predomina, pues lo típico, lo clásico, son estos granulomas de la figura A, un poco granulomas no muy bien conformados, ¿no?, con algunas células gigantes en su interior. En B, vemos estos cristales de colesterol, que también son típicos, pero no patrón neumónicos, como siempre pasa en medicina. La C es lo mismo, un granuloma con estas formas oscuras, que son cuerpos de Chauman, ¿no?, los cuerpos de Chauman que también son característicos, pero no patrón neumónicos. Y la D es para distinguir lo que es un granuloma sarcoidótico. Estos son granulomas sarcoidóticos que son muy bien formados y muy diferentes de los granulomas de la neumonitis. Bueno, ¿qué clasificación decimos? Que decimos que las hemos acabado clasificando solamente en dos tipos, no fibrótica y fibrótica, que eso lo haremos por TAC y por biopsia, que es la clasificación, la identificación. La supervivencia de la forma fibrótica, naturalmente, es menor, y también es menor, y lo ponemos en las guías, si la capacidad vital está disminuida, si hay menos linfocitos en el lavado bronco albolar, si la exposición es persistente, ¿no?, porque no hemos encontrado la causa, por lo tanto, esta se ha visto, se ha publicado, que las formas en que no encontramos la causa evolucionan peor, porque seguramente hay una causa que no la sabemos evitar, ¿no? Y aparte de las guías, también la disminución de la supervivencia se ha visto en personas en edad mayor, en disminución de la difusión del CO, como es lógico, y también si el TAC tiene patrón de NIU. Esto lo publicamos con nuestro colega O'Han Guren este año pasado. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? Lo que repasamos de lo que hay publicado, pues normalmente las neumonitis por hipersensilidad son entre el 0,3 y 0,9% por 100.000 habitantes, hay una neumonitis. Nosotros hemos publicado un estudio ahora que está, no sé si está en prensa o ya está publicado en archivos de bronconeumología con los pacientes que tienen neumonitis por contacto con el redón de plumas o almohadón de plumas. Y pudimos ver que en el periodo de 10 años, pues casi 5 por 100.000 habitantes en 10 años y que encontramos en nuestra área, en nuestro hospital, que son unos 450-500.000 habitantes. Por lo tanto, quiere decir que cada año, solo para el pulmón de cuidado de aves, ya tenemos 0,5 por 100.000 habitantes, que es un poco la cifra que se ha publicado. Es decir, que nosotros encontramos más, porque solamente el pulmón de cuidado de aves, que es la mayoría, tenemos 0,5 por 100.000 habitantes. Bueno, ¿cuáles son las causas de la neumonitis? Ya sabemos todos que siempre son plumas y hongos y después una miscelánea, ¿no? Las plumas, pues desde toda la clase de aves, el edredón, si son hongos, pues las paredes humedecidas, el corcho o maderas humedecidas, las frutas de almacén, a lo mejor que se han podrido, humidificadores caseros, que también se han contaminado por hongos, el spa, quizá por micobacterias, etc. Y aquí a la derecha están todas las que hemos publicado en esta revisión, que es una copia de las que ya habíamos publicado con algunos de los mismos autores en el 2017, en el American Review, y que he contabilizado que eran unas 70 diferentes causas o condiciones de exposición, ¿no? En cuanto a la inmunología, bueno, pues como siempre, por una parte la inmunidad tumoral de los anticuerpos específicos y por otra parte la inmunidad celular que juega un papel, que curiosamente yo ya en 1983 ya habíamos publicado un estudio que hace ya muchos años, desgraciadamente, y donde ya decíamos que la inmunidad celular jugaba un papel importante en la inmunología de la neumonitis, ¿no? Después estos TH1 van cambiando a TH2 y se produce la fibrosis pulmonar por actividad fibroblástica, etc. Esto lo publicamos también con Vasakova y Ganesh-Ragú, etc. en el año 19, un poco todo lo que es la parte de la inmunología, la patogenesis de las neumonitis. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Nosotros tenemos en nuestro servicio, en nuestro centro, una serie de pruebas que las hacemos siempre sistemáticamente, que no siempre se hacen en todos los centros. Y bueno, en principio de todo, la parte, la forma no fibrótica es fácil de diagnosticar, porque normalmente se relaciona rápidamente con la exposición, los síntomas coinciden, y es fácil. La que tenemos problemas todos es en la forma fibrótica. Y aquí en la forma fibrótica, pues hemos de descubrir la causa, si puede ser. Cosa que solamente se hace entre el 30 y el 70 y el 50% de casos, según los centros. O sea, muchas veces no se encuentra la causa, que es fundamental porque nos ayuda mucho el diagnóstico. Después los síntomas que hemos dicho, ya nos referiremos, el TAC, la función pulmonar, que suele ser restrictiva o a veces mixta, determinamos los anticuerpos y GG específicos y hacemos la broncoscopia. Y nosotros siempre hacemos el lavado broncoobelar y siempre hacemos la criobiopsia, que nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Y también en nuestro centro, no hay muchos centros en el mundo, pero nosotros desde el año 74, que ya publicamos la primera publicación, hacemos la prueba de inhalación porque nos sirve para confirmar diagnóstico, reafirmar el diagnóstico y a veces también para saber la causa, para confirmar la causa. Cosa que en las guías la prueba de inhalación únicamente se ha puesto como factor de exposición, como si es positivo es que está expuesto a este antígeno. Y arriba de toda la diapositiva, a la derecha, os pongo una publicación que hicimos porque nosotros intentamos por todos los medios evitar la biopsia hacia el abierto porque es una técnica que si se hace todo lo demás difícilmente es necesario llegar a ella. Y por lo tanto, que es una prueba agresiva e invasiva y agresiva, yo creo que si puede ser, tiene que evitarse y hacer todas las otras técnicas y llegar al diagnóstico por medios, digamos, más pacíficos. Bueno, en las guías, ¿qué criterios diagnósticos se utilizaron? Sobre todo, hay tres características que son clave en las guías, que es conocer el agente causal, por tanto, a ver si podemos conocerlo, un atacar, una de alta resolución típica, si puede ser, y una biopsia típica. Con estos tres, naturalmente, el diagnóstico es perfecto. Pero ahora, como la biopsia a veces en muchos centros no se hace o no hacen criobiopsia y o no se ha hecho biopsia pulmonar, nos apoyamos muchísimo con la lavada broncoveolar, que en las guías la cifra que se reconoce como significativa sería un 30% o más de linfocitos en el lavado. Nosotros en nuestro centro con 20% ya nos conformamos, que consideramos que es una cifra muy significativa y naturalmente siempre descartando la sarcoidosis, que es el otro que puede producirlo. Hacer siempre las hífes específicas. Si es una mujer, es más probable que sea neumonitis, ya sabéis que es un poco más frecuente en las mujeres y sobre todo, también es más frecuente en las personas no fumadoras. Esas son un poco las características que se adoptaron. Ahora veremos un poco más. Aquí está el primer cuadro diagnóstico donde en resumen se basan estas tres premisas. Exposición por un lado, que está aquí en el segundo cuadro, el TAC de alta resolución y la linfocitosis en el VAL. Entonces, si uno tiene los tres factores, nos vamos positivos, nos vamos a la columna de la derecha, un poco de discusión, porque es multidisciplinar y el diagnóstico es claro. Si nos falta de este trípode, nos falta uno de los dos o dos, entonces, bueno, se vuelve a discutir con los patólogos y radiólogos y se reconsiderará si hacemos una criobiopsia, que como decir, nosotros ya en nuestro centro ya la habremos hecho, y o si se hace una biopsia a cielo abierto, que como decimos, nosotros hacemos muy pocas. Entonces, también llegamos a consensuar otro cuadro, que es este que os presento y que naturalmente yo creo que es un cuadro absolutamente infumable para que yo os lo explique aquí en dos palabras. Bueno, se trata de combinar estos tres factores del TAC de alta resolución, la exposición y el lavado con un cabelar y a partir de aquí pues hacer un damero maldito a ver dónde colocamos el paciente aquel que estamos estudiando. Y bueno, es un cuadro que está bien tenerlo delante cuando hay un diagnóstico difícil, a ver qué consideramos. Como digo, este cuadro hubo discusiones y más y menos y votaciones y lo cual, pues bueno, se llegó a un consenso de hacer este cuadro que bueno, sirve un poco yo creo que como guía pero naturalmente yo no puedo aprender idea de memoria ni en diez años estudiando, ¿no? Bueno, entonces, si hacemos la biopsia, ¿qué características histológicas tenemos para la no fibrótica, bueno, para la celular, no fibrótica, bueno, el típico trípode, ¿no? Neumonía intesticial, si puede ser bronquiolocéntrica, una bronquiolitis crónica, ¿no? que veremos y los granulomos, este es el trípode típico, ¿no? Si hay macrófagos también, foami, que se llaman, ¿no? Pues bueno, va en favor y esto indica un poco obstrucción, estos tipos de macrófagos aparecen un poco cuando hay obstrucción bronquiolar. Si solamente tenemos dos de los tres factores, bueno, el diagnóstico será probable, ¿no? Y si solamente tenemos uno de los dos o uno de los tres, pues entonces el diagnóstico será indeterminado y tendremos que buscar en la biopsia muchas más, muchas otras características y a veces nos fijamos a ver si hay, esto vale la pena patólogos y dice, mira, hay metaplasia peribronquial, bueno, pues es un factor a favor, no patóndomónico ni mucho menos, pero a favor. Y si hay expansión de la fibrosis y hay puentes de la fibrosis entre los septos intraalveolares, ¿no? O focos de neumonía organizada, que también sabemos que puede ser una manifestación de las neumonitis, ¿no? En cuanto a la fibrótica, pues bueno, la verdad es que no va a variar mucho de las otras fibrosis, las características son muy parecidas y si recordáis, nosotros publicamos en el año 2013 en Lancet que de nuestras fibrosis pulmonares idiopáticas, ¿no? Si hace un estudio súper exhaustivo, el 50% son neumonitis por hipersensibilidad y aún no hubiéramos podido, algunas no las pusimos en el cajón porque faltaban algún tripe, pero yo, mi impresión es que de las fibrosis pulmonares llamadas idiopáticas, el 70% son neumonitis por hipersensibilidad si uno las estudia bien o está a tiempo de estudiarlas bien, ¿no? Y bueno, dentro de la fibrosis a veces hay características de esto, de neumonía intersticial usual, de neumonía intersticial no específica, a veces encontramos otra vez lo que hemos dicho de la metaplasia peribronquiolar, si encontramos algunas células gigantes aisladas, bueno, pues también nos va en favor de que aquella fibrosis es neumonitis. Bueno, al final, el comité que recomendó, las recomendaciones finales, y os lo hago muy resumido, pero bueno, en definición de las cuentas es un poco qué recomiendan los 42 expertos de neumonitis al final, ¿no? pues se discutió lo que es el cuestionario, el cuestionario revisamos, bueno, se revisaron muchísimos artículos y al final algunos, los que eran, digamos, los más científicos, fueron los que se revisaron, todo ese fue un trabajo del doctor Wilson y su equipo de la misma sociedad americana del ATS. Aquí, para el cuestionario, se revisaron muchos cuestionarios, nosotros también tenemos uno, y bueno, no hay ninguno que esté validado, por lo tanto, los componentes de los autores no recomendamos ningún cuestionario. En cuanto a los anticuerpos IgG, se revisaron también 49 artículos, algunos de ellos se encontró una alta sensibilidad y especificidad y bueno, al final, como siempre decimos, los anticuerpos IgG lo que sirven es para saber que se ha estado expuesto a aquel antígeno, y bueno, digamos, los expertos se sugiere que sí, se deben determinar. En cuanto al lavado bronco arreolar, se revisaron también muchísimos artículos, se seleccionaron estos 84 y ahí, sin ninguna duda, el comité sugiere que se haga, o sea, no lo determina al 100%, pero sugiere que se debe realizar. en cuanto a la transbronquial, aquí, pues hubo pocas discusiones porque algunos ya ni las hacemos, ni las hacemos nunca, las hemos olvidado y algunos centros siguen haciéndola y bueno, no hubo una recomendación porque no hubo demasiado acuerdo porque si uno no lo hace ya, pues no tiene opinión. Yo creo que la criobiopsia hoy día es el sistema que bajo mi punto de vista se debe recomendar, pero ya digo que muchos centros, muchos centros, ¿no? En América del Norte no se realiza todavía, ¿no? Entonces se revisaron muchos artículos y al final en la fibrótica, en la forma fibrótica, el comité sugiere que sí debe realizarse. Y en cuanto a la biopsia hacia la biopsia, abierta, se revisaron también todos los 34 artículos y bueno, en la forma no fibrótica y en la forma fibrótica se sugiere realizarla si no hay diagnóstico, pero después de haber sido agotadas todos los procedimientos alternativos que hemos dicho para el diagnóstico, o sea que primero dejemos de hacer todo lo que es no invasivo, no implica una agresividad al paciente para llegar al diagnóstico, para llegar a hacer la biopsia hacia la biopsia, sino hemos de procurar tener montadas todas las técnicas para no, si puede ser, no tener que llegar al diagnóstico definitivo. Y bueno, eso es todo lo que os quería decir hoy desde Barcelona. esta es, no sé si habéis estado alguna vez en una ciudad bonita, muy cosmopolita, muy próxima a Europa y quizá por eso un poco el carácter catalán cercano a europeo, que ha sido un país de tránsito muchísimas veces y hay una gran renovación de la población durante todos estos años, estos siglos pasados. Y bueno, es una ciudad que se llama Ciudad de los Arquitectos porque tenemos una muy buena escuela de arquitectura y desde Gaudí, etcétera, etcétera, es una ciudad que vale la pena visitarla. Y bueno, esto es todo, muchísimas gracias por vuestra invitación y estoy atento a las preguntas que queráis hacer. Gracias. Gracias.